Hola mi gente sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte tras la gran victoria de México en los Panamericanos 2023 y ganar la medalla de oro no era de esperarse la reacción de los chilenos que manifiestan que les ganó porque no tuvieron a su portera estrella y estuvieron tapando un jugador bueno lo que no saben es que México anteriormente le metió tres goles a su supuesta arquera estrella y más peleámbulos escuchemos este chileno furioso y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios crack y de verdad que este partido ha sido muy injusto para Chile ha sido una cuestión ¿Cómo nos está ganando México? ¿Cómo nos está ganando México en Chile? Esto es una vergüenza para nuestro país ¡Qué golazo! ¡No! ¡Qué injusto weón! Esto es demasiado injusto ¿Pero por qué celebran? ¡Es injusto que celebran! Estamos jugando con una delantera de arquero ¿Qué celebran mexicano? A mí me daría vergüenza celebrar si le estábamos haciendo un gol a una selección que no tiene portera porque si estuviera jugando Crystal Ender les estaríamos ganando le estaríamos ganando esto es injusto no tengo nada que decir es un golazo pero a mí me daría vergüenza celebrar contra una selección que no tiene arquera